Personas que necesitan esta ayuda del gobierno, le está llegando la ayuda porque eso es lo que estamos tratando de contribuir. Y que ustedes no necesiten llamar a nadie y que no necesiten conocer a alguien para que puedan recibir esto. Se nota que no es mentira, que es una realidad. Va a cambiar mi vida de una forma positiva, 100%, ya que voy a tener algo mío. Agradezco al Ministerio de Vivienda y Edificaciones por esta oportunidad.